... Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al último programa ya de la tertulia de esta temporada. Vamos a hablar del pueblo gitano. Nos centramos en este tema para hablar de los estereotipos, de los perjuicios... ...también de su lucha contra el racismo y de su lucha por la igualdad. Me acompañan hoy Tamara Moreno, coordinadora de intervención en Facali. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también me acompaña Andrea Vega, experta en intervención en Amuradi. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidas. Gracias. Tenemos que hablar del pueblo gitano, de esta federación, de esta asociación. Contarnos un poquito más sobre la historia, en este caso de Amuradi, ¿no? Porque nace en el año 2001, nace antes que la federación. ¿Cómo fueron esos orígenes? Bueno, pues como efectivamente tú has dicho, en el año 2001... Un conjunto de chavalas, estudiantes y gitanas en la universidad, aunque fuesen de distintas facultades, detectaron la necesidad de que se hiciese esta asociación por posiblemente denotar los estereotipos y los prejuicios que por parte incluso de los profesores que les impartían clase, hacían en esas clases, ¿no?, hacia el pueblo gitano. Entonces, pues bueno, se reunieron y se les encendió la bombilla con la idea de crear una asociación en la que se tuviesen dos funciones. Por una parte, hacia el pueblo gitano, trabajando con él como referente expositivo, dando esa postura de que no se deja de ser gitano por ser estudiante y universitario. Y también, por otra parte, la otra función sería con los profesionales, con otros profesionales de otras áreas, trabajando para erradicar todos esos estereotipos y prejuicios que ellas estaban denotando. Entonces, así surgió, pues, Amuradi. Hace ya más de 20 años, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando también desde los orígenes hasta el día de hoy? Bueno, pues, dos años más tarde se creó la federación, el conjunto de esas asociaciones a nivel, sobre todo, autonómico y también estatal. Y, bueno, pues, nuestra idea fundamental siempre es que seamos referentes positivos, que seamos gitanos y gitanas formados y que lleguemos a nuestro pueblo y también a todas las provincias que, al final, están llenas de personas gitanas, ¿no? Y que necesitan tener una realidad actualizada, como puede ser esa, que estemos los gitanos trabajando con nuestro pueblo y estemos formados. Facali nace a los dos años, ¿no? Como bien comenta Andrea, ¿cómo han sido también los orígenes y cómo habéis trabajado? Bueno, pues, nace desde esa perspectiva de la educación, como ha comentado Andrea, ¿no? Se evidencia la necesidad de luchar desde la parte educativa contra esos estereotipos y una vez que se crea ya Facali, dos años después, pues, vemos como que es necesario, aparte de la educación, enfocarnos en el trabajo de la educación, también es necesario para la promoción del pueblo gitano abarcar otras muchas áreas, ¿no? Abarcar el área de salud, el área de empleo, de discriminación, de género, son áreas de trabajo en las que se centra Facali e intentamos, pues, bueno, trabajar de una manera multidisciplinar, ¿vale? Para, efectivamente, eso, porque sabemos que sí, que la educación es el motor de todo cambio, ¿vale? Pero necesita el pueblo gitano que, desgraciadamente, pues, bueno, hay unas altas tasas de pobreza entre la población gitana y necesita ser atendida desde todas estas perspectivas para que su desarrollo sea favorable en todos los sentidos. ¿Cómo es el día a día de la Federación? ¿Cuántas personas está involucradas en conseguir esos objetivos? ¿Qué os marcáis? Pues, la Federación a día de hoy va creciendo, lo estábamos comentando antes, que se van incorporando compañeros nuevos, y, bueno, el volumen, el número exacto no lo sé, pero alrededor de 50 compañeros en toda la entidad, o más quizás, la constituimos. Y el día a día, pues, nosotros, efectivamente, estamos trabajando, tenemos compañeros por estas áreas que te he dicho, áreas repartidas en estas áreas, y nuestra coordinación, intentamos que sea una coordinación diaria, ¿vale?, el trabajo con todas las entidades, con todos los recursos, intentamos que el trabajo que hacemos sea en red, porque es necesario trabajar con, no solo nosotras, con la población gitana, con los niños, niñas y familias, sino que todo el trabajo que hacemos tenga una relación con todos los agentes que puedan intervenir en la realidad de estas personas. Comentáis que, bueno, que hace ya más de 20 años que nacieron esta asociación y esta federación, ¿no?, y que a día de hoy se siguen incorporando nuevas personas, por tanto, consideráis que sigue existiendo la necesidad de que exista un organismo de este tipo para dar ayuda, para ofrecer apoyo y para seguir luchando. Sí, porque, desgraciadamente, los prejuicios y los estereotipos a los que vivimos los gitanos y las gitanas están vigentes, siguen siendo los que son desde hace muchos siglos. Lo que pasa es que, claro, entendemos que prejuicios y estereotipos están en estos momentos muchas veces tan interiorizados que muchas veces no somos conscientes de los mismos estereotipos que tenemos. Lo hacemos de una manera mecánica o desde el subconsciente. Pero entonces, nuestra labor en ese sentido es eso, es decir, que sí existe ese antigitanismo, que sí existe una discriminación en cuanto a la persona gitana, y es nuestra lucha, que eso esté recogido, que se sea consciente de que existe y, por otro lado, luchar contra esos estereotipos y prejuicios. ¿Cómo luchamos? Pues, como ha dicho antes Andrea, desde modelos de referencia. Nosotras somos modelos, somos referencia para los niños y niñas gitanas que ven como que si estudian no dejan de ser gitanos, que es posible, y, por otro lado, para la sociedad mayoritaria, que sí que es verdad que no asemeja educación con población gitana. No lo ves. Porque en el pueblo gitano, ¿la chica o el chico que estudia está mirado de otra manera distinta? Bueno, yo no sabría decirte si todo el mundo lo mira de una manera distinta o no, pero sí que es cierto que quería apuntar en relación a los estereotipos y a los prejuicios y de la forma en la que también nosotros trabajamos, es aportando capacitaciones en formación a esos profesionales que se puede hilar después con cualquier tipo de persona para que no les choque, no sé si les chocará o no, pero para que por si acaso no les choque el que existan gitanos universitarios, gitanos formados, ¿no? Y con estas capacitaciones nosotros nos remontamos también a lo que es la historia, porque muchas veces hay que entender todo lo que ha pasado antes para saber lo que está pasando en el presente y lo que, por supuesto, pasará en un futuro, ¿no? Entonces, trabajamos a niveles de cualquier tipo de persona, tú te puedes topar con población gitana en cualquier ámbito, perdón, entonces trabajamos desde la docencia, desde el ámbito sanitario, incluso el judicial, el policial, ¿vale? Para que puedan después ejercer sus funciones como profesionales adecuadamente, dejando atrás toda esa idea o esos prejuicios hacia la población gitana que muchas veces se da por ese desconocimiento y porque las únicas informaciones que le llegan están estereotipadas y puede ser incluso a través de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Como también, pues, habéis trabajado en ese ámbito, ¿no? En la educación, ¿qué avances habéis notado desde la asociación y la federación? ¿Qué habéis conseguido desde los orígenes hasta ahora? En tema de la educación es complicado porque sí que es verdad que, bueno, los índices de asentismo escolar, la sociedad mayoritaria de los niños y niñas son de un 20%, que es bastante elevado, y en cuanto a la población gitana, sí que es verdad que es mucho más elevado, que estamos a un 60% aproximadamente. Pero, bueno, consideramos que ya cada vez más niños y niñas alcanzan la secundaria, pero estamos todavía como en ese límite, ¿no? Muchas veces lo decimos en la entidad, mientras que la mujer gitana tiene que todavía luchar con muros de crista, como dice nuestra presidenta, ya no de crista, sino de hormigón, pues, ahí estamos en la lucha, porque tenemos muchas otras barreras, no solo estamos, la discriminación que a lo largo de los siglos nos ha llevado ha sido la consecuencia de la situación de la población gitana como estamos, ¿no? Todos los decretos, todas las pragmáticas de derechos, de eliminación de derechos, de libertades, pues, eso ha conllevado que, bueno, que el desarrollo en todos los sentidos, educativo, laboral, económico, social, del pueblo gitano, pues, sea, no haya sido al ritmo de la sociedad mayoritaria. Entonces, en ese sentido, pues, sí que ciertamente en educación estamos en, por decir, esas desventajas. ¿Cuáles de las iniciativas, de las luchas que desde a Murad y Facali, pues, que intentar que las escuelas sean un poco más gitanas? Perdón. ¿Cómo conseguimos que las escuelas sean un poco más gitanas? Pues, bueno, hace poco se ha aprobado para la inclusión del currículum escolar la historia y la cultura del pueblo gitano, se va a impartir en los próximos cursos, en las escuelas, en los institutos, y creemos que esto es un avance muy importante porque partimos de que todos los menores, todas las niñas y niñas, incluso el profesorado, pues, conozca esa realidad, ¿no? Y una vez que partimos de la base del conocimiento, llegamos al entendimiento de por qué los niños y las niñas gitanas no se sienten identificados en su escuela, porque llegan a la escuela y no tienen una realidad afín a ellos. Entonces, es la dificultad que muchas veces entendemos y que está presente y que se da. Y, bueno, nuestra lucha también, una de las intervenciones que hacemos, pues, formación al profesorado, como ha dicho antes Andrea, Historia y Cultura es muy importante, que hasta este momento la estamos impartiendo, el trabajo en red con los profesorados, con el docente, con los equipos directivos, y, sobre todo, pues, eso, de trabajar con las familias, la mediación, escuela, acercar las familias a la escuela, que esta institución tampoco, la escuela en sí, no haya esa distancia, lo mejor que pueda haber para las familias, que entiendan que es un entorno más cercano y necesario para el bien de sus niños. Y en esa estamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, poco a poco se van consiguiendo mejoras. Entonces, ¿por qué consideráis que sigue habiendo un alto porcentaje de asetismo escolar en la población gitana? A ver, yo, por ejemplo, una de las cosas en la que también desde la entidad estamos enfocados es en que no existan centros educativos segregados. O sea, eso a día de hoy es una vergüenza. No podemos encontrar, ya no solamente centros educativos, estamos teniendo barrios completamente, como ha dicho también mi compañera, en exclusión social, con familias con una pobreza extrema, que han llegado ahí generación tras generación, por la historia que eso, que tiene el pueblo gitano, ¿no? Y por pertenecer a esta minoría étnica. Y eso le lleva a tener centros educativos totalmente segregados, con unos niveles de alumnado, repito, en exclusión social, con unas tasas, por ejemplo, de asentismo alta, que se pueden hilar con esa escasa identidad hacia el maestro. No es lo mismo que tú vayas al colegio y te sientas identificado con tu maestra o con tu maestro a que la persona que te está, digamos, pidiendo que hagas algo no tenga nada que ver con lo que tú conoces, con lo que tú, a lo que, que es lo que te gusta, no tiene nada que ver. Entonces, muchas de nosotras estamos en los centros educativos y se nota mucho el cambio. Eso es otro de los avances porque, volvemos a repetir, somos referentes positivos. Entonces, cuando a esos menores ven que una persona gitana, que, pues, probablemente, vengamos también de los mismos ámbitos, ¿no? Y ha llegado hasta poder enseñar lo que sea curricularmente, pues, para eso ello es una motivación y un ápice para, pues voy a ir mañana al colegio porque le estoy viendo ese sentido que de la otra forma no se entiende, ¿no? Está sirviendo, por tanto, también, ¿no? Claro. Vuestra figura, en este caso, como un ejemplo y un cambio. Claro, claro. También habéis mencionado mucho los estereotipos, los prejuicios, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los más habituales? Estereotipos en función, bueno, pues, de tu aspecto, de tu imagen, ¿no? De que te cierren puertas a, no sé, a establecimientos, cuando vas a alquilar una vivienda, por el hecho, por el mero hecho de parecer gitana, que muchas veces, bueno, una persona gitana puede ser rubia con los ojos azules, perfectamente, pero, esos estereotipos en ese sentido, el, no, desigual en el trato, ¿no? No sé, ¿qué más se te ocurre, Andrea, de otros tipos de estereotipos? Exactamente eso, el relacionar, el pertenecer al pueblo gitano con el analfabetismo, la incultura, el no saber estar, la violencia, bueno, pues, igual que ha dicho mi compañera, nosotros denunciamos, y tenemos un observatorio en nuestra, en nuestra página web, en la que las personas pueden ahí incluir casos de antigitanismo, casos de discriminación por el hecho de ser gitanos o gitanas, igual, se relacionan según qué aspecto físico que se entiende cómo pertenecer a esta etnia y ya tener un trato de negación a servicios públicos, puestos de trabajo, puestos de trabajo, exactamente, en el momento en el que aparece según qué dirección en tu currículum o apellido. También es muy identificativo eso, el tema de los apellidos, en cuanto se reconoce un apellido como gitano ya hay una barrera, ¿no? Sí. Entonces, pues, estereotipos, prejuicios, yo creo que todas las facetas de tu vida te las puedes encontrar. Sí, y nosotros también luchamos porque ayer lo estuvimos hablando, igual que ahora con la temática, que bueno, que también está relacionada porque nosotras lo trabajamos, ¿no? Con la temática de la igualdad, ¿no? Y parece que generalmente, y gracias a Dios, se tiene ese chis cambiado de, aunque digan, es que ya no se puede decinar, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las mujeres, ya no se puede decinar, bueno, pues ya ese es un chis que saben que eso existe y que hay que por lo menos tener cuidado y no esto es el libertinaje a la hora de expresarte, pues eso es lo que nosotros luchamos para que por lo menos lleguemos a ese punto con respecto al anti-gitanismo, porque a día de hoy se hacen chistes, los medios de comunicación se expresan libremente, mofándose, y encima con un total desconocimiento, lo que muestra un total desconocimiento de nuestra cultura y no pasa nada. No se tiene esa cosa de, uy, voy a tener cuidado, ¿no? Que puedo ofender a esta población. Entonces, luchamos sobre todo para eso, para que se tengan las alarmas. Me imagino que habrá cambiado mucho, ¿no? Esa situación también y se ha evolucionado mucho en cuanto a estereotipos y perjuicios se refiere. Yo no lo sé. Hombre, yo entiendo que antes, antiguamente, en años anteriores, si eran como más directos, ¿no? O más punitivos, en el sentido de que hasta la etapa de franquista a los gitanos se les apresaba, a los gitanos se les perseguía. Esto ya, evidentemente, con la llegada de la democracia no ha pasado, pero sí que es verdad que, bueno, que ese, esa degradación, ¿no? o perspectiva degradante hacia el pueblo gitano sigue vigente, está, está, los calificativos, por ejemplo, yo cuando estudiaba en mi época de estudiante, pasé una encuesta a mis compañeros de la universidad, que es calificativo, que es oficio se dedica a las personas gitanas, entonces los calificativos eran los que escuchamos, ¿no? Todo totalmente negativo, pues que roban, que se dedican a delitos, que hacen delitos, que, a qué oficio, la venta ambulante, la chatarrería, no, esos prejuicios no han avanzado, esos estereotipos, esos estereotipos no han avanzado, siguen ahí vigentes. ¿Pensáis que por mucho que se trabaje en ello es muy, muy difícil lograr un avance importante? Yo creo que no es tan difícil, además, ahora sí que ha habido un avance con el tema de la ley de igualdad de trato y no discriminación, ahora en el artículo 510 del código penal se recoge el concepto de antihigitanismo, se recoge como tal que hay una discriminación por ser gitanos y gitanas y que esto sucede y esto está recogido ya gracias en el código penal. Entonces, bueno, antes no era sancionable, ahora ya sí lo es, las conductas que antes no llegaban a ser delitos porque yo podía a lo mejor denunciar, pues mira, he entrado a un supermercado y he tenido un trato discriminatorio en el sentido de que se han creído esos gitanas que estoy robando, esto si lo demuestro ya es sancionable, antes no constituía un delito, pero ahora ya sí. Pues esta ley se aprobó yo creo que hace poquito, hace un mes o por ahí, hace muy poco. Por tanto, un avance importante y también contentos con ese logro. es una de las luchas que desde la federación se ha llevado muchos años. ¿Cómo se ha conseguido y también pues de ahí la importancia de este tipo de asociaciones y federaciones? Si no se hubiesen constituido, pues quizás ese avance, ese logro no se hubiese alcanzado. Claro, totalmente. Yo creo que poniendo nuestro granito de arena cada uno en nuestro ámbito, ¿no? No hace falta tampoco pues hay personas que tienen más voz y llegan a según qué ámbito, pero en nuestro caso yo me siento también tranquila de que voy poniendo mi granito de arena allá donde pueda llegar, ¿no? Y simplemente explicando que es que muchas veces todas estas cosas pasan por un desconocimiento y por una también desmotivación a conocer. Entonces si se muestra esa idea de con la historia es que es muy importante el saber por qué y eso quita mucho los demás estereotipos. Después tenemos por supuesto a nuestros compañeros que sí que llegan a según qué ámbito a nivel legislativo, ¿no? O nuestra presidenta y todo lo que va avanzando en legislación eso ayuda a nivel general a nuestro pueblo. Habéis hablado también, no sé si vas a indicar... Sí, lo que quería decir que desde nuestra entidad no es hacer visible todas estas necesidades y todas estas carencias y todas estas realidades, que yo creo que es la labor principal y ya después de ahí pues ir pasito a pasito y consiguiendo avance, pero por lo pronto es eso, hacer visible todo esto. Muy importante también la unión de todos, ¿no? Que también habéis comentado que cada vez pues son más los gitanos y las gitanas, aunque abundan, en este caso las gitanas más que los gitanos, ¿no? En luchar por todo esto, unidos. Te refieres a la entidad, ¿no? Que somos más compañeras, somos más mujeres que hombres, sí que es verdad. Pero bueno, ahí estamos, sí que es verdad porque bueno, que como nos construyó Tugima Muradi como una entidad feminista en ese sentido de la desigualdad, ¿no? De que existe todavía entre hombres y mujeres, vivimos un sistema patriarcal, entonces bueno, las mujeres gitanas decimos que estamos, tenemos esa doble o triple discriminación en el sentido de que somos discriminadas por ser mujeres, por ser gitanas, entonces tenemos esa doble discriminación y tenemos que luchar pues evidentemente para conseguir las cuotas de igualdad que ahora mismo sí existen y que tienen las mujeres no gitanas en este momento, pero desde la perspectiva de mujeres gitanas yo creo que se ha avanzado muchísimo y somos, las mujeres gitanas cada vez es más conscientes de que es necesaria llegar a esa igualdad y ahí está poniendo paso a paso. Habéis mencionado también en el ámbito de la educación, ¿no? Pues que vosotras si habéis ido a la universidad y que habéis notado esa diferencia, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia en toda vuestra trayectoria educativa, no solo centrándonos en la universidad? ¿Habéis notado esos cambios a los que hacéis referencia? Hombre, yo sí que siempre he notado ese sentimiento de estar sola, ¿no? Claro, lógicamente, como minoría pues siempre va a haber menos, entonces sí que tenía la necesidad sobre todo en la universidad, que ya es adulta y más consciente de todo y sobre todo también estudiando un ámbito tan social como lo que hemos estudiado ambas. Sí que buscaba pues parte de mi población o simplemente ese conocimiento, yo me esperaba, me esperaba que los formadores o los compañeros y futuros formadores supiesen un poquito más de nuestra cultura, que al final es la mayoritaria en Andalucía, ¿no? No lo encontré, pero bueno, vuelvo a repetir, me quedé tranquila porque sí que según qué personas se vieron motivados a querer saber y bueno, pues si yo se lo podía aportar de primera mano, pues así también se fue aprendiendo. Yo supongo que en mi promoción, por ejemplo, se hablaría mucho más del pueblo gitano que en otras promociones o en las suyas, lógicamente, cuando te toca pues intenta siempre relacionarlo todo y explicarlo todo. Una oportunidad también. Claro. ¿En tu caso igual? Sí, en mi caso yo tuve la gran suerte desde mi etapa primaria en la escuela, así que es verdad que bueno, te sentías un poco distinta, eras un poco diferente, ¿no? Eres la gitana, eres un poco diferente, pero sí que es verdad que se trató de una manera por parte de los profesores, se intentó tratar de una manera muy coherente en el sentido de que bueno, le dedicábamos parte que ya ve, ya hace bastantes años, una suerte enorme, a la cultura, me acuerdo un día que me mandaron Tamara pues a una conversación en el dialecto, en calor, y entonces yo después la tuve que presentar a mis compañeras, en este sentido que se intentó, bueno, pues integrar en el currículum en esa época la parte de la cultura gitana, entonces yo sí tuve esa suerte. Y después la universidad realmente sí me encontré con muchos estereotipos, muchos producidos por parte de los profesores, pero sí que es verdad que yo no lo presentaba, lo hablábamos, pero era consciente de que existía, de que existía. yo lo intentaba debatir con mis compañeros, pero entendía que bueno, que era en otras cuestiones en las que ellos se tenían que formar, también en ese sentido. En ambos casos habéis apuntado un poco esa soledad, ¿no? Sí. Era minoría, no sé si teníais más compañeros en el mismo curso o en otros cursos cercanos que también eran alumnos gitanos, muy pocos. Yo en mi caso no, yo en mi clase desde luego que yo sepa, no. Y después en la universidad pues sí, ya en ámbitos más personales, conocía a, fueron dos chicos y dio la casualidad porque sin saberlo estaban en mi misma universidad y entonces al encontrarlos allí la verdad es que me dio mucha alegría porque es eso, me sentí identificar y dije, mira, pues puedo estar en un sitio un domingo por la tarde y en la universidad el lunes por la mañana, ¿no? Y no por eso también porque otra de las cosas que yo supongo que a Tamara también le pasará es una forma de discriminar el hecho de ese sentimiento y crisis identitaria que en muchas ocasiones sentimos por encajar a la población gitana con todo lo que hemos estado hablando negativo y ahora tú siéndolo y no ver que, o sea, ver que estás estudiando, que vistes de la forma que a ti te guste, que te expresas de según qué manera y dices, entonces, ¿qué pasa? ¿No soy gitana? Porque claro, si me están pitando. Como no cumples con esos estereotipos que de entrada se tienen, ya te niegan tu identidad. Claro. Nos dicen, pero tú no eres gitana, tú eres un poquito menos, o tú dejas de ser, o no lo pareces, entonces ya en ese sentido te están negando, te están discriminando de esa manera porque te están negando tu identidad. Sí, soy gitana y evidentemente soy gitana y puedo estudiar y puedo trabajar en una actividad que no se ha hablado en ambulantos, en la chatarra, puedo trabajar, puedo desempeñarme en todas las facetas como cualquier otra persona. Claro. ¿Necesitáis en ese caso también apoyo psicológico cuando notáis esos cambios, el haceros ver que sois diferentes? ¿Es necesario ese apoyo también en cuanto, bueno, un apoyo profesional, ¿no? para ver que puede ser totalmente normal. Yo también creo y es lo que en mi día a día, en mi trabajo intento, tampoco voy a pronunciar la palabra víctima, ¿no? Porque ni verdugo, lógicamente, pero sí que, es como ha dicho Tamara, con sus compañeras, eran ellas las que necesitaban una formación, ¿no? Entonces, pues, probablemente, si la atención psicológica, que eso ya es otro tema y necesitaremos todos en según qué aspecto, personalmente, no la necesito, pero porque considero que quizás sean las otras personas, ¿no? Las que tengan el problema y si no tienes esa perspectiva de querer progresar en pensamientos y darte cuenta que hay que medir muy bien según qué palabras y que igual que es un micromachismo sabemos ya lo que es, pues, un microantigitanismo sería un, uy, pues tú no pareces gitana, ¿vale? y impedir ya que la persona gitana se sienta cómoda y tenga ese miedo a la hora de decir, oye, que yo soy gitana, que es lo que a mí siempre me ha pasado, ¿no? Siempre he estado como silenciada porque, y teniendo que aguantar, pues, yo qué sé, en un autobús que se diga algún comentario y yo decir, Dios mío de mi vida, si es que no sabe que estoy aquí sentada y que soy gitana, ¿por qué no lo sabe? Por eso yo, por ejemplo, cuando tú me has preguntado por compañeros de mi clase gitano y te he dicho, hasta que yo sepa porque tampoco tenemos que tener un cartel que diga, soy gitano. Hay gitanos, gitanas que no se identifican como tal, por eso precisamente, por el miedo hacia el rechazo o el que va a pensar o que hace al miedo de la reacción de las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, lo silencia y ya está y no se dan, no reconocen esa identidad. Vamos, a mí me ha pasado toda la vida, ya te digo, yo estoy segura de que muchas compañeras del conservatorio que estudié en el mismo colegio, a raíz de haber empezado a trabajar en nuestra entidad, que gracias a Dios tenemos una voz en los medios de comunicación o en las redes sociales y me habrán visto y habrán dicho, Andrea es gitana. Anda, claro. O sea, y nunca lo supieron porque tampoco ni me veía obligada a decirlo, pero no habría surgido el tema, no, y no lo sabían. Entonces, por lo que comentáis, en muchos casos pues se sufre ese rechazo, ¿no? Es el escuchar esos estereotipos y demás, pero en silencio sin dar a conocer que precisamente pues soy gitana. Sí, en mi caso sí. Pasa, pasa muy a menudo. Sobre todo, según que madurez, ¿no? Claro. Cuando eres una niña no tienes las herramientas suficientes como para decir, pero si mi familia no es, ¿cómo están pintando, no? Las familias gitanas. Ya cuando maduras o cuando creces, cuando conoces, pues... Ya tienes las herramientas para defender eso. Claro. Así que es verdad, pero bueno. El tema es que hace poco también vinieron unas estudiantes de trabajo social y nos preguntaban, bueno, ¿qué es ser gitana? ¿no? Nos lo preguntaban a una compañera, a Itana y a mí. Y bueno, tampoco es, ¿qué es ser gitana? Pues es tener una cultura, entender un modo de vivir, entender un modo... Pero físicamente, si vamos por la calle, tú no me puedes identificar a mí como gitana. ¿cómo sabes tú que yo soy gitana y la que está a mi lado o no? ¿Cómo lo sabes? Entonces, bueno, el mero hecho de decirte no eres gitana, ya te están discriminando en ese sentido. Claro. En el ámbito familiar, ¿siempre os han apoyado el hecho de querer ser estudiante, de seguir creciendo, de formaros? ¿Siempre habéis contado con el apoyo? Totalmente. Yo en mi familia, sí, vamos, nos han apoyado y a mí en este caso incluso pues incentivado a eso, ¿sabes? Tú vas a estudiar, además yo tengo la suerte de que mi madre es maestra, o sea, que ella, yo como le digo, ella es la que debería de estar aquí sentada y contando que era otra época, lógicamente, y en la que... Más difícil. Claro, ha sido la primera, la primera en la familia, ¿no? En llegar, yo al final he tenido el camino fácil, ya estaba de corrido, pero ella en concreto y lo digo por supuesto soy muy orgullosa porque ¿quién iba a pensar, o quién pensará que yo soy gitana y que encima mi madre es maestra? Pues, imagínate, ¿no? Claro. Entonces mi familia sin ningún problema, al revés. En tu caso igual, Tamara. En mi caso igual, mis padres no tienen estudios formativos ni nada, pero en mi caso sí que es verdad que desde pequeñita se me ha inculcado esa importancia de la educación y de tener unos estudios y de tener muchísimos, muchísimos, muy preocupados por mí y por mis hermanos en ese sentido, sí. Habéis hablado de antigitanismo también, pues un concepto que tenéis muy presente, ¿no? Y que también pues hablabais de que ya, bueno, pues que se ha incluido en el código penal, avances, por tanto, un concepto en el que trabajáis también desde las asociaciones y federaciones, ¿no? Sí, el antigitanismo es nuestra misión, ¿no? Luchar contra ese antigitanismo que al final es lo que hemos estado hablando. Claro. Es un concepto que abarca pues toda la discriminación, todo el racismo hacia la población gitana por el simple hecho de ser gitano. Y desde Facali o desde Amuradi, nuestra función siempre es luchar contra él y identificarlo también desde dos vías, porque existe antigitanismo a la hora de echar la vista a otro lado, ¿no? De ignorar la situación real que tiene la población gitana o mucha de la población gitana, ¿no? En exclusión social, con pobreza, no están ahí porque quieren, que es otro de los micro o macro antigitanismo con los que nos topamos, ¿no? No están ahí porque quieren, no viven de las ayudas porque esa es la vida fácil, ¿no? Están totalmente excluidos en unos barrios pues que no, es que no tienen otra visión de la realidad, ¿no? Porque no se les permite. Y después está la otra parte del antigitanismo que es la que hemos estado hablando, que es la más explícita a través de agresiones tanto verbales como físicas incluso, de actuaciones, ¿no? prejuiciosas por desconocimiento, por total desconocimiento. Mucho también que ver los barrios como bien comentas, ¿no? Y la relación del pueblo gitano con determinados barrios y también el estilo de vida que llevan. Claro, date cuenta que, bueno, por todo este proceso histórico, me vuelvo a repetir, la situación económica de la población gitana en su mayoría, pues, le ha llevado a vivir en barrios de extrarradio, ¿no? En las zonas de extrarradio de las ciudades. Entonces, bueno, la limitación en esos barrios de total progreso es, pues, la que es, ¿no? Es educativo, en el ámbito laboral, si estás ahí en este tipo de barrio y no tienes otras alternativas, al final, pues, bueno, es como un ciclo, ¿no? Y lo que ha dicho antes Andrea, generacional, en el que cuesta mucho salir de esa pobreza, porque en sí es los índices de pobreza en la que se encuentra la población gitana. Por eso también es muy necesario diferentes tipos de ayuda, ¿no? Y el acercamiento de profesionales a este tipo de poblaciones, ¿no? Para ayudar y también, por ejemplo, en el caso de Sevilla, el Bacie, ¿no? Uno de los barrios de las zonas también muy relacionadas con personas gitanas. Se está viendo una evolución en ese sentido, ¿no? Ahí mi compañera Tamara te puede decir más que es la que trabaja en el Bacie. Sí, trabajamos directamente con varias familias de el Bacie y, bueno, ahí hay un plan de realojo del ayuntamiento que ya llevan varios años. Un avance. Sí. Y el número de personas pues va decreciendo porque todos los años se van realojando estas personas y, bueno, se hace un proceso de integración en el sentido de que se les adjudica una vivienda, se trabaja con ellos el acceso a recursos educativos, con los menores hacia el centro, se trabaja hacia la integración o los recursos de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido se trabaja desde todas las entidades. Hay muchas entidades a nivel de Sevilla implicadas en esto. y desde nuestra perspectiva pues estamos en concreto con familias de Bacie trabajando con mujeres, dándoles herramientas en todos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, uno de los talleres que hicimos hace poco pues era el manejo de las redes sociales en el sentido de las aplicaciones en cuanto al proceso educativo de sus hijos. las aplicaciones ahora que está que manejan los coles que ya no te dan las notas en papel, ya te las tienes que descargar de un programa que bueno, pues que eso evidentemente la familia no tiene esos conocimientos, pues de eso hemos trabajado con ellos. Y también con los menores en refuerzo educativo por las tardes se les imparte ese apoyo escolar. Es un cambio radical para ellos que se tienen que adaptar, ¿no? ¿Cómo es la respuesta también? Claro, bueno, no es un cambio radical porque se llevan años preparando o varios meses preparando para ese cambio. Entonces, bueno, como hay ese trabajo continuado y hasta que llega una nueva vivienda, pues bueno, ya tiene ese trabajo realizado tanto con los padres como los menores y ya ellos cuando llegan a esa situación nueva, pues es verdad que tienen que adaptarse pero bueno, ya saben y tienen las herramientas para poder hacerlo. También para llevar una vida diferente y de mejor calidad. Claro, exacto, claro, porque las condiciones evidentemente de vivir en una chabola, vivir en una casa o en un piso ya son completamente distintas a vivir en comunidad, en un bloque de vecinos. Entonces, bueno, precisamente el otro día hablaba con una madre antes de ayer que le han dado su piso hace poco, hace un mes o dos y estaban súper contentas y me decía Tamara, genial con los vecinos, nos quieren mucho, incluso nos dicen, ay, pues mira, es que pensábamos que, fíjate, desde el sitio donde venís, del Bacia, no pensábamos que ibas a hacer así y sin embargo, pues muy bien la acogida y por parte suya pues evidentemente han demostrado que son personas totalmente que pueden vivir en comunidad que con su verá, que es que no hay mayor diferencia, claro. Es bonito también ver esos cambios, ¿verdad? Y esa evolución. Claro, y sobre todo justo, porque la otra situación es injusta, cuando ella estaba comentando iba a comentar eso del resto de vecinos y de vecinas que viven en barrios que no están en exclusión social, pues si les choca y se niegan, que también es normal, no es lógico, pero que tengan esa idea de no, los vecinos del Bacia cómo van a venir aquí a mi comunidad, entonces esto va a ser, pues esa es ya una conducta discriminatoria, una conducta prejuiciosa y entonces vamos a darle esa oportunidad y ya no es eso, sino que al final todos, como yo digo, tenemos que estar en situaciones en las que a lo mejor pues no estamos cómodos al 100%, pero bueno, es que si no lo hacemos de esta forma, si no vamos desubicando a una población que está en asentamientos chabolistas y los vamos ubicando o reubicando en otros tipos de ambientes, las generaciones, las generaciones, las generaciones no van a llegar a donde pueden llegar, porque el poder puede, lo que pasa es que si no se les deja es muy complicado, ¿sabes? Claro, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a publicidad, volvemos enseguida y seguimos conociendo más detalles sobre el pueblo gitano, también sobre la asociación Amuradi y la federación Facali. Seguimos hablando con Tamara y Andrea sobre el pueblo gitano y lo hacemos ahora para centrarnos en la igualdad plena que es lo que pretendéis conseguir también desde la federación y la asociación en diferentes áreas como la educación, el empleo, la salud, hemos hablado en la primera parte del programa bastante tiempo durante varios minutos de la educación, pero el empleo también es muy importante, ¿verdad? Y también pues lanzáis programas específicos para esa igualdad. Sí, en este caso desde Facali tenemos un programa de EPES que son experiencias profesionales y bueno, tenemos un número de plazas que son para personas en riesgo de exclusión social y otras destinadas para personas gitanas, para hombres y mujeres gitanas. Entonces, pues con esto que hacemos trabajamos sobre la inserción laboral de estas personas. previamente las compañeras han trabajado el desarrollo de currículum, del manejo de redes sociales para las ofertas de empleo porque ya hoy en día nada es por papel, es todo a través de digital y el acompañamiento hacia recursos, ofertas de empleo, se hace un trabajo previo y también se hace uso pues de estas prácticas profesionales que permiten la inserción laboral al mundo laboral de las mujeres y de los hombres gitanos. También es muy necesaria esa formación en nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, la verdad es que nosotros hacemos mucho hincapié en nuestros talleres grupales porque es que es como ha dicho ella, ahora en papel pues poco puedes hacer. Entonces, a través de... Siempre teniendo en cuenta las posibilidades que tienen nuestros usuarios y nuestros usuarios porque si no tienen la posibilidad de tener un ordenador en casa para que le vamos a enseñar ¿no? Pues trabajamos en base a sus circunstancias en este caso con teléfonos móviles ¿no? Que eso en la mayoría sí que tienen acceso a internet y siempre se les intenta ayudar en estas cosas y después en cuanto al empleo esto para las personas desempleadas que sí que por desgracia hay un alto porcentaje pero para las que ya están empleadas y en este caso se dedican a la venta ambulante que aunque no es un oficio expresamente gitano porque no todas las personas que se dedican a él lo son sí que también hay una mayoría de población gitana que se dedica a él y intentamos mejorar esas condiciones porque al final la venta ambulante es un oficio igual que cualquier otro ¿no? y está dentro del código de comercio o sea que lo que desde nuestra entidad intentamos es unificar la legislación actualmente están legislados y tratados por cada ayuntamiento de cada zona entonces eso les hace tener unas variables en cuanto a tasas en cuanto a circunstancias ¿no? que no lo hacen ser gustos tener un oficio en justicia o equiparable al resto de trabajadores entonces desde nuestra entidad intentamos eso igualar la legislación y también somos conscientes de de la idea tan tan degradada que tiene a nivel social un oficio como este no sabemos si es por relacionarlo con la población gitana y al estar ya desprestigiada pues también por tanto la venta ambulante o no tenemos otros indicios sí que es verdad que desde la entidad se hizo un un estudio a raíz de la pandemia porque aunque fue el primer el primer la primera actividad económica que se paralizó y a pesar de que se haga se ejerza al aire libre se puedan tener distancias de seguridad fue la última que se puso otra vez en marcha entonces a raíz de este estudio nos dimos cuenta de que volvemos otra vez a lo mismo se tiene una una idea preconcebida de que los productos que se ofrecen son de baja calidad están falsificados y entonces por tanto pues las personas gitana no tienen empleo o el empleo que tiene está en unas condiciones que no son equiparables al resto tenía notado eso que la venta ambulante es un oficio histórico íntimamente ligado al pueblo gitano y quería preguntaros como bien está comentando Andrea por el trato que recibe este oficio hasta a día de hoy a día de hoy es eso el trato va a depender mucho de los ayuntamientos de la de la legislación y de la forma de gestionar de cada ayuntamiento hay ayuntamientos que lo gestionan de maravilla dando recursos y dando todo para que el mercadillo se monte en muy buenas condiciones y hay sin embargo otros ayuntamientos que bueno que las condiciones del mercadillo pues son muy mejorables o dejan mucho que desear por ejemplo pues poniéndole el mercadillo en afuera a las afueras del pueblo que le hace difícil la comunicación a los vecinos o no dotando de servicios públicos no permitiendo que se desarrolle en unas condiciones buenas entonces vamos lo que estaba diciendo Andrea era eso desde la entidad se recomienda o se pretende incentivar por parte de los ayuntamientos que haya esa equidad entre toda la gestión de los distintos ayuntamientos para que los mercadillos en sí tengan todos una buena una buena gestión de recursos y estén en unas condiciones que bueno que le permita a la gente acudir porque al fin y al cabo si está fuera de él no tengo acceso de transporte o está en un espacio que no me lo permite no voy a acudir y de ello económicamente dependen muchas familias gitanas el sustento económico de muchas familias gitanas verdad la gente ambulante y precisamente mejorar la imagen con la que cuenta el comercio ambulante pues también es uno de los objetivos que os marcáis y en los que trabajáis uno de los objetivos desde Facali se propuso la iniciativa de acordar y firmar con distintos ayuntamientos precisamente esto la mejora de la imagen de los mercadillos por parte del ayuntamiento y en qué consistía estos acuerdos pues bueno sencillamente era que los ayuntamientos en sus redes sociales pues publicitaran las fechas y los horarios de comercio de los días que se comercializaba da publicidad entre la población incentivar incentivar a la gente que acudiera a eso a los mercadillos y también con esto mejoramos porque si tú ves ese espacio esa actividad en una red social pues ya la imagen sí ya está mejorando si la estoy viendo en la página de mi ayuntamiento de Facebook o la estoy viendo en cualquier otra página ya con eso está mejorando la imagen social de la actividad se ha logrado por tanto se van dando pasitos muchos ayuntamientos han comprometido y se ha cumplido pero claro todavía queda queda porque no han sido no han sido todos los ayuntamientos y bueno ahí estamos también si uno da el paso y lo hace pues ya parece que el resto se anima sí yo creo que sí la verdad que yo creo que y espero que más de esos ayuntamientos pues se pongan en marcha con esta al fin y al cabo también es comercio local que ahora mismo lo que hay que yo creo que en este sistema este que estamos el comercio local está decayendo mucho entonces se debe de fomentar precisamente por eso porque como los establecimientos locales las tiendas el comercio local cada vez está más degradado con la venta online con la venta en grandes almacenes entonces creo que ese esfuerzo lo tienen que fomentar porque al final es economía que se queda en el propio pueblo y economía que está distribuida hacia los habitantes porque las personas que acuden a los pueblos son de ese mismo pueblo o pueblos cercanos entonces bueno es un sentido de la economía local muy importante y personas que también demandan ese servicio y esa oferta hay vecinos y vecinas que esperan tal día de la semana para ir al mercadillo y darse una vuelta y comprar y eso eso le pasa muchas veces en los mercadillos de pueblo en las grandes ciudades no tanto pero es que en los mercadillos de pueblo sí porque es el único acceso que tienen más cercano o incluso para la población más mayor tienen esos productos lo están esperando ese día porque si no no tienen acceso y posibilidad de desplazarse para comprarlo entonces es positivo es positivo y desde los ayuntamientos animo a que lo hagan porque es necesario la venta ambulante por tanto un oficio muy relacionado con el pueblo gitano pero también son muchos los oficios que desempeña la población gitana cuáles suelen ser otros oficios así más frecuentes entre vosotros son muy variados también como en el resto de la población pero siempre bueno pues hay quizás en el caso por ejemplo de las chicas chicas universitarias que se forman pues a lo mejor quizás tiren más por lo social o hay mucha variedad yo imagino que habrá vamos nosotros dos hicimos una campaña de gitanos hoy y lo que lo que enseñábamos era pues chicos y chicas gitanos jóvenes y estudiantes y ahí aparecía de todas las ramas pero que estudiemos de lo social yo creo que ese ya es otro tema más relacionado con los roles de género y demás entonces no creo que seamos gitanas estudiantes en lo social por ser gitana yo no lo creo sucede lo mismo que sucede en la sociedad mayoritaria las mujeres que es lo que estudiamos pues estudiamos la rama de lo social de los cuidados de trabajadora social maestra enfermera entonces entre las mujeres gitanas yo creo que pasa lo mismo no hay diferencia en ese sentido entre nosotros quizás la mujer gitana se forme más que el hombre si eso si es así uno de cada cien gitanos que logran alcanzar llegar a la universidad el 80% son mujeres vale de uno de cada 100 el 80% son mujeres entonces que es verdad que las tasas de alfabetismo en mujeres son mayores respecto a los hombres gitanos pero la que consigue llegar a la universidad el 80% es una mujer ¿por qué pensáis que se sigue dando este porcentaje y esa diferencia? pues yo creo que es un avance positivo yo creo que ahí estamos encaminando lo que me preguntabas antes ¿cuáles son los avances de la educación? y como mujer gitana pues es precisamente eso que nos hemos dado cuenta de que tenemos que llegar a esa igualdad y es el esfuerzo es el esfuerzo y la toma de conciencia de que lo necesitamos entonces la que alcanza esos estudios hace estudios universitarios y se forma de una formación superior así es yo es que no creo que haya una diferencia por vuelvo a repetir por ser gitanos o no sino que al final es que todo se extrapola también en lo que pasa a la sociedad mayoritaria también son más las mujeres estudiantes universitarias que hombres y eso pues probablemente sea por esa idea de que el hombre pues es el que tiene que trabajar antes para llevar el dinero a casa y entonces pues no hace falta y la mujer pues entonces mientras tanto va estudiando cuando realmente después estas cosas no son reales que estamos alguna trabajando y estudiando a la vez para ser totalmente independiente entonces por eso te digo que no es una cuestión desde mi punto de vista de pertenecer a la población gitana o no no, era solo por centrarnos ya que estamos hablando del pueblo gitano ver también esa diferencia bueno porque existe en la sociedad general y también pues que en vuestro caso la mujer gitana se forma y se prepara más que el hombre y alcanza estudios universitarios y aspira también a crecer más en este caso que los hombres pero claro por supuesto es una idea buena para también ACB porque otro de los estereotipos que se tienen es que la población gitana es más machista que el resto entonces pues esa idea sé que te lo agradezco que lo hayas dicho porque demuestra que no que al final la sociedad en general es machista de hecho tengo anotado también que hay varias diputadas gitanas verdad que ocupan bueno pues un puesto y también pues logros que se van alcanzando y que son necesarios esa representación y tenéis también pues varios nombres que me imagino que se os vienen a la mente y que son también pues una especie de ejemplo a seguir y de tener en cuenta también si vamos para nosotras mismas son puntos de referencia nuestra presidenta Beatriz Carrillo ahora mismo es diputada del Congreso o Sara Jiménez también que también ha ostentado un cargo de diputada entonces bueno para nosotras mujeres gitanas son mujeres de referencia en ese sentido que han llegado y con su lucha han están en como solemos decir nosotras en ámbitos de decisión en ámbitos de decisión política tan importante para que después se promuevan leyes que favorezcan la igualdad hacia los gitanos y las gitanas entonces partiendo de ese punto porque antes no lo habíamos dicho pero si existe ese antigitanismo institucional lo hay y entonces estas personas representando al pueblo gitanos permiten que haya base en este sentido en cuanto a leyes normativas recursos medios también bueno pues Facali creaba el primer centro virtual de documentación contra la violencia de género especialmente para mujeres gitanas era muy necesario este centro este avance este servicio para todas aquellas personas que pudieran necesitarlo es muy importante ese avance porque partimos de la necesidad de que bueno hay un protocolo hacia la atención de mujeres víctimas de violencia de género pero si entendíamos que había esa carencia en el sentido de cómo se responde a la mujer gitana en concreto una mujer gitana muchas veces no acudía a los recursos disponibles porque no se sentía que se le atendía conforme a sus especificidades no se le comprendía entonces muchas veces esto era motivo de que las mujeres gitanas no denunciasen qué es lo que se pretende con este protocolo pues bueno es una guía hacia los profesionales que atienden a estas mujeres pues que una guía que les asesore y lo formen a ellos mismos de cómo atender a esta población de qué herramientas tener para que cuando llegue una mujer que te va a denunciar un caso de violencia de género tú sepas tratarla evidentemente por el protocolo general de una mujer víctima de violencia de género pero atendiendo a estas características y a estas especificidades que tiene la mujer gitana por su cultura por su forma de entender la familia por su forma de entender muchas cosas ¿cómo se constituye este centro y desde cuándo está en marcha? porque lleva poquito tiempo ¿no? sí, bueno el protocolo se hizo en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer se publicó en abril si no me equivoco y se creó este apartado que has dicho digital en el que se ha publicado y en el que se tiene otro tipo de recursos se informa de los recursos que hay las direcciones los contactos y que a dónde puede acudir una mujer víctima de violencia de género por tanto también trabajáis con intensidad ¿no? lo que es la violencia de género sí nosotras tenemos a nuestras compañeras psicólogas abogadas que pueden atender individualmente a estas víctimas y después también la prevención tanto en los centros educativos como en los talleres grupales que hacemos con nuestras usuarias siempre trabajamos tanto la prevención como después a la hora de atajarlo hemos hablado también de la importancia de las nuevas tecnologías de todas estas herramientas y servicios que ponéis en marcha y al servicio de la población también bueno pues con diferentes programas y demás y también creo que ha sido tú Andrea al principio del programa hacía referencia a las redes sociales que en muchos casos pues genera beneficios pero también en otros casos pues agrava ¿no? esas agresiones esos perjuicios contra la población gitana ¿piensas que es así? sí sobre todo lo hemos notado con la pandemia claro creemos que en todos los ámbitos creemos que a través de una pantalla pues ya podemos hacer y decir lo que queramos y al final detrás de esa pantalla hay una persona y a la que le llega es otra ¿no? entonces pues como hemos estado hablando gracias a Dios hemos conseguido que en el código penal y a raíz de la aprobación de de la ley de igualdad de trato y no discriminación estas actuaciones tengan una sanción administrativa porque al final cuando el bolsillo te duele pues ya te piensas un poquito más qué es lo que poner o que lo dije antes no estamos libres de pecado a la hora de poner todo lo que pensamos ¿no? se puede hacer mucho daño ¿no? claro en este caso también bueno muy pendiente de esas redes sociales de lo que pueda suceder y que perjudique y trabajar en ello tenemos un observatorio de de estos casos en que los compañeros recogen las denuncias de cualquier persona gitana o no gitana haya detectado una red social nos la envían y nosotros podemos denunciar somos receptores de estos prejuicios de estos delitos de odio en redes sociales y lo denunciamos pasa muchas veces también como se trata ciertas noticias en los medios de comunicación y en programas de televisión que dejan mucho que desea en cuanto a cómo lo tratan y cómo describen la cultura gitana y cómo describen los aspectos que no no atienden a la realidad entonces nos preocupa como personas que se dedican a la comunicación sigan transmitiendo este tipo de prejuicios ¿Pensáis por tanto que hay denuncias si no a diario con frecuencia en relación a este asunto? Denuncias creo que no lo hay yo creo que a partir de esta mejora de este avance legislativa la va a haber porque sí que es verdad que antes si no constituía un delito no iba más ahora sí ahora sí sé que lo puedo denunciar y que va a haber una consecuencia antes a lo mejor te molestaba en poner a denuncia en hacer trámite y no llegaba a ningún sitio ahora ya se sabe ahora ya se sabe que sí entonces yo espero esperamos que sí que a partir de ahora pues las denuncias en cuanto a delitos de odio vayan a aumentar habéis hecho referencia también en varias ocasiones al papel de los medios de comunicación a cómo tratan determinadas noticias relacionadas con el tema con el pueblo gitano que es el tema que hemos elegido para esta tertulia me imagino que también es muy importante la labor que desarrolláis tanto desde la asociación como de la federación el esfuerzo que hacéis por asistir a programas por ejemplo de este tipo de dar la cara de dar a conocer la asociación la federación y de exponer la realidad y cómo es vuestro día a día y también pues luchar contra ese antigitanismo esos estereotipos y esos perjuicios una labor que también lleváis a cabo y que os beneficia y que también por los medios de comunicación os da la oportunidad de hacerlo claro en este caso muy agradecidas porque precisamente eso es visibilizar la verdadera realidad que ya a diario es mucho más en número la realidad que no es la que la que vende por así decirlo la que la que la que es un show pero la que realmente es pues desgraciadamente no está tanto en televisión no interesa no está tanto en televisión en medios sociales entonces por esta parte agradeceros a vosotros este espacio y que sí que podamos describir la verdadera realidad y lo que venimos haciendo también bueno pues eso el poneros frente a una cámara que en algunos casos es la primera vez que resulta un esfuerzo pero que al final también es en beneficio de todos y todas claro completamente ya para ir finalizando ¿qué pensáis que queda por hacer en qué aspectos seguir trabajando y luchando intensamente para alcanzar bueno pues beneficios para toda la población gitana? Pues considero que queda por hacer en cuanto a a visibilizar más aún estos referentes positivos visibilizar en todos los aspectos y sobre todo en el ámbito de la educación porque como he dicho antes en la educación consideramos que es el motor de cambio de toda sociedad entonces pues da visibilidad y que los propios gitanos y las propias gitanas se identifiquen si estudian si sigan identificando como gitanos que son que no porque el problema es que es un efecto psicológico que cuando se espera algo de ti para que te identifiquen tú lo haces tú das esa respuesta entonces si si se entiende que un gitano no estudie yo si voy a estudiar voy a dejar de ser gitano voy a dejar de ser gitana entonces bueno la lucha es esa de hacerlo visible y que consigamos tal normalidad que cualquier gitano o cualquier gitana se siga identificando como tal haga lo que haga por tanto una lucha también en el propio pueblo gitano también queda claro esa idea que trasladas Tamara en tu casa Andrea que piensas que queda por hacer en que tenéis que trabajar y seguir bueno pues poniendo vuestro granito de arena también a diario yo creo que vamos en una línea buena no de adaptación pero sí que es muy importante a nivel institucional porque si no es que tampoco tenemos posibilidades de más allá y después pues a nivel de trabajo de campo pues continuar igual desde la referencia positiva y desde las capacitaciones a los profesionales tanto con esos menores la educación es que es volver a repetir pero es lo básico trabajar todos unidos en red con nuestros equipos multidisciplinares y con oportunidades como esta donde nos puedan nos puedan ver tanto igual los profesionales como las mismas personas con las que trabajamos en estos barrios esto también les viene muy bien que vean que se puede cambiar digamos el chi y aportar y luchar en contra del antijitanismo al final pues ya para ir finalizando si queréis mandar un mensaje final a modo de conclusión dirigiros a las personas que nos han seguido y que han visto esta tertulia pues es el momento de hacerlo ya para despedirnos pues nada que muchas gracias por la oportunidad que se nos ha dado a la entidad Facalia Muradi y lo dicho que hasta el momento pues los avances son positivos pero bueno todavía queda mucho por hacer y el pueblo gitano pues que siga trabajando y que siga que siga en la lucha porque la igualdad se conseguirá yo poco más puedo decir yo lo que se me ocurre decir es la despedida que solemos hacer en nuestro pueblo que es la de salud y libertad y opres ronda pues ahí quedan esos mensajes muchas gracias Tamara muchas gracias Andrea por estar con nosotros sabemos que ha sido un esfuerzo hemos estado de esta manera más cerca también del pueblo gitano y hemos conocido pues quizás determinados aspectos que no conocíamos y que gracias a vosotras pues nos habéis acercado y detallado muchas gracias que vaya muy bien nosotros ya nos despedimos de esta última tertulia como bien les comentaba al principio del programa ha sido un placer acompañarles cada martes como cada día pues a partir de las 10 y cuarto de la noche con diferentes temas con diferentes invitados volveremos la próxima temporada hasta entonces que pasen muy buen verano de la noche la próxima de la noche de la noche Gracias. 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 Gracias.